¿Qué es la recuperación del bloque de apartamentos ocupados en SALT? Creo que esto abre una grieta en la percepción de lo que es legítimo porque, por una parte, sitúa la confrontación discursiva en unos términos que son muy favorables para los que desobedecen y muy poco favorables para los que quieren imponer una norma que se ha ido generalizando como injusta. Así que estas acciones son capaces de alterar el tradicional reparto de lealtades y la confianza que normalmente los que obedecen tienen en los que mandan para demostrar no miren. Hay cosas que deciden los de arriba que son simplemente injustas, que podrían hacer de otra forma y que están haciendo así y provocan mayor dolor en la gente corriente. El otro día decíamos que politizar un problema es siempre identificar que ese problema no es individual sino que le afecta a mucha gente. Después es atribuirle unas víctimas a quienes les afecta, unos culpables, es decir, gente que no simplemente está operando con la ley de la gravedad sino que está tomando decisiones concretas que podrían ser de otro modo pero que por ser así le duelen a gente concreta y por tanto ser capaces de delimitar ese campo, construir al enemigo para construir el ellos, para construir el nosotros y una alternativa de solución razonable, una propuesta de solución alternativa. Creo que algunas acciones de desobediencia civil están ayudando a construir ese campo de decir claramente miren, sí que se pueden hacer las cosas de otra forma, los recursos podrían ser para las necesidades de la gente en vez de para pagar una deuda impagable y absurda, por ejemplo, o los pisos vacíos podrían ser para las familias que lo necesitan y no para la especulación de los que ya tienen mucho. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!